Bueno Luis, hay una situación, vamos, vamos, distanciamiento social, y lo importante es cuidarnos, oye, pero déjame decirte algo, la gente está bien preocupada, la gente no sabe lo sencillo que es uno comer rico, en Metropol, por supuesto, pues si comer rico, ¿dónde es? en Metropol, es bien sencillo, y la gente dice, caramba, no, pero en el restaurante no se puede entrar, no hay problema, no se puede entrar y no queremos ni que se baje del carro, no se tiene que bajar del carro, ¿qué hay que hacer? El sistema de, bueno, uno llama a Metropol, hay uno cerca de ti, tú llamas al más cercano, pero, 787-302-0118, hay que marcarlo así, 0118, esto es sencillo, estamos ahora mismo aquí en el Molo San Juan, ¿verdad? Correcto, aquí está nuestro Metropol, ¿verdad que sí? Sencillo, usted entra en Facebook o en Instagram, Metropol PR en Instagram, ahí está el menú, exactamente, y Metropol Restaurant en Facebook, hay especiales, y automáticamente, ¿ah? Hay especiales, todos los días, tú entras y va a haber un menú diferente todos los días ahí, y hay unos especiales todos los días para ti, pero. Te lo puedo pedir por internet, exacto, no, esto no es sencillo, esto puede llamar, aquí, 302-0118, ese es el teléfono, esto es aquí en Molo San Juan, bien sencillo, usted lo que hace es que lo pide, después pasa, y no se tiene ni que bajar del carro, baja por aquí, no se baje del carro, no queremos que se baje, no, 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 se queda aquí en el carro, llama, exacto, estoy aquí, y alguien sale, pap, y le entra. Bien fácil, redes sociales, Facebook e Instagram, ok, no lo entienden de esta manera, vamos a explicárselo mejor ahorita, se lo explicamos mejor, exacto, fácil, vamos a ver. Buenas tardes, gracias por llamar a Metropol, les habla Luis, sí Luis, ¿cómo estás? Para poner una orden, sí, por favor, dame dos ropas viejas, dos ropas viejas, media callenita con con gris, media callenita con con gris, palomilla con cebolla, ok, ¿qué acompañante? De acompañante, doctores de pana, ok, bueno, como en 15 o 20 minutos puede pasar por nuestro servicario, no tiene que bajarse del automóvil, gracias, ok, lo esperamos. Luis, aquí está su boleto, gracias Luis, nos vemos, buen provecho. Luis, prepárate, facilito, Metropol, gente, y ya lo saben, aquí en Mall of San Juan también, ya lo saben, mira, pasa en cualquier... Cuando vayan por ahí, se desvía un momentito, entran aquí, bien chévere, lo pueden hacer desde el teléfono, todo, lo importante es que coma, se alimente y que se mantenga alejado de todo el mundo. En Metropol, Puerto Rico. ¿Qué se le quedó a este? ¿Adiós? Espérate, así, 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 Luis, trabaja aquí en Metropol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!